Sí, tenemos la toma panorámica del momento en que se sintió este sismo, magnitud 6.9, una noche que le decía yo lluviosa, es una magnitud preliminar y así se vivió. Ana, tú estabas aquí. Al aire, estábamos a las 8 de la noche con 47 minutos y 47 segundos, es exactamente el momento en el que el Servicio Sismológico Nacional está dando como la hora de inicio de este sismo que ya decía Saná Paula, preliminar 6.9 con localización a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, que fue el primer sensor, digamos, que captó este movimiento telúrico ahí en las costas del Océano Pacífico, en las costas del Estado de Guerrero. Y esta es la imagen del momento aquí en las antenas de Televisa, Chapultepec, un movimiento telúrico que las autoridades dicen de fuerte a muy fuerte que fue.